Muy buenas tíos, soy 12Rogge y hoy estamos otra vez en Limbo Vale, me quedé aquí en la zona esta de las ametralladoras Luego editando el vídeo me di cuenta de cómo debía de hacerlo Así que vamos a ir para allá Vale, hay que activar esa ametralladora Vale, que se va a cargar a esta Vale, tendrá que hacer otra pasada Vamos, ahí está Vale, ahora ya podemos saltar con tranquilidad Solo tendremos que evitar esa ametralladora y no hay problema Vale, pues vamos a ver qué más nos encontramos Vale, una escalera que no se llega saltando Vale, aquí hay una caja Una caja, otra caja Un pulsador Vale, parece que va temporizado porque está sonando cada vez más rápido Vale Vale, o sea, tengo que subir esta caja allí a la escalera Vale, en el ángulo este de aquí arriba, justo aquí arriba Parece que se para, o sea, que va a caer aquí Yo tendría que empujarla hacia allí, ¿vale? Pero para eso Para eso necesito Esta otra caja debajo, ¿no? Para subir ahí porque sin caja aquí no puedo subir, ¿vale? Vale, vale, aquí hay una cuesta Vamos a probar una cosa Vamos a esperar a que caiga Vale, parece que ya está Vale, vamos a dejar caer esto Vale, 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 vale Ya lo he pillado Ya lo he pillado Vale, tenemos que dejar caer la caja Como va más lenta que nosotros Nos da tiempo A empujar esta caja hasta aquí Subirnos Perfecto, tíos Ahora subirá porque invierte la gravedad ¿Vale? Y ahora en cuanto caiga ya la podemos otra vez Empujar Y poner debajo de la escalera Vale Bueno, pues ya está Puzzle acabado Sencillo Vamos a ver qué más tiene Vale, por arriba, ¿no? Aquí hay una escalera Vale, pues puzzle acabado No Eh... Otra vez estamos aquí A ver Ahora aquí hay una puerta Que... Eh... Puede que se abra Cuando accionamos aquello de abajo Y no lo sepa Vamos a suponer que la caja esta También sube Vamos a probar, tíos Vamos a hacerlo otra vez Eh... Y vamos a suponer que la caja que está allí También va a subir por la gravedad Ya que si os habéis fijado El hierro que estaba debajo Tenía como, eh... Unos agujeritos Y llegaba hasta el final Así que podría ser que La caja también subiera Efectivamente, vale Ahora ya tenemos la caja aquí Vale Eh... Y ahora que necesitamos Eh... Otra caja aquí Otra caja aquí Eh... ¿Me podré subir en la caja? Mientras... Vamos a probar, tíos Me voy a subir en aquella caja Porque la parte de abajo Con una caja sola No puedo hacer nada Así que vamos a probar A subirnos encima de la caja Para que cuando haga La inversión de gravedad Eh... Perfecto, tíos Vale, pues ya estoy aquí Eh... Vamos a ver qué más hay Un ascensor Vale Baja Vale Vale Y aquí qué hay Allí hay una metralleta ¿No? De aquellas Vamos a ver Vamos a accionarla A ver si Eh... Puede que corte la cuerda Yo veo un hilo muy fino Que debe ser el láser Efectivamente Vale Y con la caja Llegaremos allí ¿No? Vamos a empujarla Aquí Eh... Justita Eh... Vale Vamos a subir Eh... Vale O sea La caja Para el láser Perfecto Vale Pues Vamos a ver Qué hay por aquí Eh... Eh... Qué es esto Vale Invierte la gravedad ¿No? Y tengo que sacar Esta caja de aquí Vale Vale Perfecto Tíos Vale Hay que ir apagando Y encendiendo Para que Vale Aquí ya no podemos hacer Nada más con esta caja No la puedo sacar de ahí Así que vamos a No sé si llevarme esta caja Vamos a dejar ahí Eh... Vale Ojo Que aquí hay Otro láser Vale Como hemos visto allí Que la caja Eh... Para el láser Pues vamos a Empujar la caja Y... Así podremos subir Por la escalera Vale Perfecto Ojo Ojo El otro puto láser Vale Eh... Vale Vamos a ver Qué hay aquí Eh... Una plataforma No llego Es muy alta Vale ¿Esto qué hace? Ojo Vale Imagino que Podemos poner esto aquí Eh... A ver Aquí por ejemplo Vale Y podemos subir Pero Eh... Me falta la otra caja Vale Va a ser la caja Que hemos dejado antes allí Seguro Eh... Vamos a cambiar esto Vamos a ir por allí A ver si hay Efectivamente Aquí hay otra caja Tíos Vale Vamos a dejar esa ahí Esta aquí Esta aquí Esta aquí Vale Hay que hacerlo rápido esto ¿No tíos? Hay que ajustarlo un poco más Como tanto no me he pasado Ahí yo creo que sí Venga vamos tío Corre, corre, corre Mierda Vale Sí, sí, sí Vale Perfecto Vamos a bajar por aquí A ver qué vemos Vale Ruido de animales Y... Vamos a ver Qué es esto Vale Puedo subir por aquí ¿No? ¿Puedo? Puedo Eh... Vale Pero la salida Vale Ese bloque Tiene que estar abajo Y este arriba Vamos a ver A ver Esto invierte la gravedad ¿Y esto qué es? Vale Tiene un símbolo de un imán Vale Vamos a probar ahora A ver qué hace Eh... Siguen las dos arriba A ver Vale O sea Invertimos la gravedad Y el imán Las deja pegadas arriba Vamos a apagar esto Vale Pero la de la izquierda Está más alta Que la de la derecha Así que en teoría Eh... Imán activado Vamos a darle Eh... Lo justo No No Vale Vamos a ver si Eh... No No A ver La idea es buena Pero... Eh... A ver Vamos a apagar esto La idea es buena Pero no sé Si estoy en lo correcto Yo diría que si Vamos a activar el imán Eh... Y vamos a darle aquí Lo justo para que Esta que está más alta Llegue arriba Vale Ahora Ahora sí está abajo Tíos Vale Perfecto Estos puzles Empiezan ya A hacer pensar mucho Eh... Vale Ahora ya sí que llegamos Vale ¿Esto qué es? Cambio de gravedad Vale Vale Cuando bajo Se va Vale Me parece bien Eh... Desde aquí podría engancharme Pero claro Me interesa que esté abajo Porque me tiene que llevar Hacia allí ¿No? La cuerda esta Así que Y no me da Vale Vale Vamos a invertir Justo cuando esté llegando Que parece que tarda en Hacer el cambio de dirección Oh No No Vamos a probar A ver Eh... Vamos tío Vamos No tío Casi Vale Vale Es así seguro Pero Eh... Me he quedado corto Vamos a ver si viene Vamos tío Vamos Uff Vale Ojo que hay pinchos Vale Por aquí Voy a deslizarme Seguro Eh... Mierda ¿Qué es esto? Vale Vale Parece que Eh... Cuando le das a A la flecha esa Con el Con el botón de acción Parece que Cambia Cambia la dirección De la fuerza de gravedad Vale Efectivamente Vale Perfecto Vamos a pasar esto Uh ¿De qué me ha ido? Vale Ahora hay que saltar a la E Ojo No me quiero Vale Demasiado justo Lo he hecho Eh... Vamos a hacer esto otra vez Vale Perfecto Tíos Vamos a saltar Eh... A la E Y debajo mío Hay una cuerda O sea que habrá que volver Vale Que justo tíos Eh... Vale Vamos a bajar A ver que encontramos Por aquí Eh... Vale 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 Vamos a ver esto ¿Qué es? Mierda Va con tiempo Va con tiempo Va con tiempo Vale O sea que hay que mover la caja ¿No? No tiene muy buena pinta esto ¿Eh? Uf ¿De qué me ha ido? Eh... Vale No sé cuántas veces Habrá que hacer esto No creo que muchas más Porque no voy a llegar mucho más lejos Vale La caja Vamos a empujarla Eh... Ojo Hay una sierra ahí Habrá que pasar la zona esta De la sierra Mierda Tíos Vale Es así Pero Eh... He ido mal de tiempo Es que es muy justo ¿No? Ah vale Pero me puedo quedar Vale 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 Ya lo he visto Claro Vale Hay que ajustar luego el salto Para darle a la flecha esa Porque si no estoy listo Otra vez ¿Vale? Venga Vamos allá Tíos Ahora sí ¿Eh? Uh Qué justo Tíos Vale Ahora sí Tío Vale Eh... A ver El imán Ojo Va temporizado ahora Esto Vale O sea Que tengo que darle Al imán este ¿No? Pero Eh... Vale Vale Lo vamos a hacer Desde aquí Eh... Eh... ¡Oh! Qué cabrón Eh... ¿Por qué ha bajado esto Ahora tan tarde Tíos? Vamos a ver ¿De qué me ha ido? Vale Ahora baja la puerta También Eh... Vale ¡Oh! ¡Hostia! ¿Cómo es esto Tíos? Vale ¡Corre tío! ¡Corre! ¡Uh! Vale, vale, vale Ya lo tengo Eh... Eh... Ojo que me voy a caer ahora Vale Hay un láser abajo Habrá que caerse En el momento justo Puta madre tío Venga baja Vale, vale, vale Hostia Joder Todavía había Vale Eh... Vale O sea Hay que tirarse Al precipicio Hay otra sierra Abajo Muy bien tío Eh... Vale Hay que ajustar esto Uh... ¿De qué me ha ido tíos? Allí arriba hay algo Eh... Vale Una flecha Vale Una flecha De estas Que cambia La dirección De la gravedad Eh... Vale Arriba Está electrificado Y sierra O sea Que esto De la flecha Tiene que ser De alguna manera Vamos a probar Eh... A pasarme Y ahora Activarlo Vale Parece que ha llegado La calma Musicalmente Eh... Parece que hemos roto Como un cristal Un espejo O algo Me huele A capítulo Final Eh... Increíble El ruido De fondo Que le han metido Al juego Tíos No sé Para qué Porque tiene Una música Y unos efectos Muy guapos Tíos Tiene un ruido De fondo Ahí Que parece Que tengamos Una mierda De micro Pero es Del juego O sea Que Eh... Bueno Vamos a ver Qué pasa Ahora Me recuerda A la primera Partida Pero Eh... Se ha muerto O qué pasa Tío Vale Es como La primera Partida Pero al revés Ahora se levanta Hacia la izquierda Se levantó Hacia la izquierda En la primera partida No me acuerdo Bueno pues Parece que hay más Vale Es como una chica ¿No? Parece ¿Qué está haciendo? Se ha dado cuenta Que estoy detrás Qué cabronazos Tíos Bueno no me he enterado Eh... De nada Pero El juego me ha encantado Tíos Eh... Compraré Inside Así que prepararos Para Inside Y... Nos vemos en el siguiente Tíos Hijos de puta Qué guapo está Tío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.